Pues yo creo que no va a afectar de ninguna manera, o por lo menos no debería afectar de ninguna manera. Cuando eres concejal del Ayuntamiento de Madrid te votan los madrileños, te pagan los madrileños y debes trabajar para los madrileños. Y eso supone poner a Madrid por encima de tu partido en todas las ocasiones donde se te presente la duda. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, poner a los madrileños suficientes y que no les condicione sus razones geopolíticas. De verdad, creo que Madrid está en una situación en la cual merece que concentren todos sus esfuerzos en Madrid. Así de simple. Yo creo que además realmente es un asunto que no interesa a nadie. Sinceramente a mí, yo creo que los ciudadanos de verdad, los que acaban de pagar ayer el impuesto a sociedades, que de esto no se habla, o los que van a tener que pagar el IVA, o los que están a punto de echar el cierre, o los que están en un ERTE. Yo creo que cuando escuchan este tipo de cosas de te adjunto, no te adjunto, claro, persona non grata, que por cierto, eso es lo que hacen los nacionalistas, pues comprendo que cada vez se sientan más alejados de la política. Y yo creo que hacer política es otra cosa. Yo sinceramente no comparto de esa manera de hacer política. Yo me dedico a venir aquí a una unidad integral de distrito, porque vamos a quitar los barracones y vamos a ponerles instalaciones dignas. Vengo de un campo de rugby que empezamos en enero y que vamos a terminar para todos los niños de Madrid, uno de los mejores campos de rugby de España, en Vallecas. Vengo de hacer eso, de presentar eso y lo vamos a tener antes del final de año y eso para mí es hacer política. El tema de te adjunto o no te adjunto no me interesa demasiado. Gracias.